Entonces con el servicio de agua, primero ha habido una diferenciación importante para la producción de arroz, porque realmente es un producto como se ha explicado que es alto consumidor, que necesita un nivel de riego importante y por tanto los productores necesitan consumir bastante agua para lo cual se ha establecido mediante las resoluciones 65 y sobre todo la 83 una rebaja importante en las tarifas que a través del bombeo se aplican para el arroz y un 22% en las restantes actividades. Y que estaba un planteamiento latente que se revisó con bastante profundidad que incluso los productores lo explicaron con mucha fuerza que era el tema del cobro del agua subterránea, es decir, de cuando ellos utilizan el agua subterránea que la utilizan bastante y que no son pocos los productores que la utilizan y aquí también se produce una disminución importante para favorecer el costo de 17.50 que se cobraba por cada mil metros cúbicos de agua a 7.50 pesos por cada mil metros cúbicos de agua. Por tanto hay una disminución importante, esto nos lleva, puesto desde la posición del productor un poco a volver a revaluar las fichas de costo y qué impacto tienen todas estas decisiones en los costos de cada una de sus producciones. En este caso también se trabaja por las empresas de aprovechamiento hidráulico en una transformación de la contratación del servicio para realizarlo directamente con el productor agropecuario.